Gracias por ver el video. Sabemos que tothom ha ficado aquí a escuchar Raúl, y de estas partes más preguntas sobre lo que digo o sobre lo que estamos haciendo, no sé. ¿Qui somos? Comencemos con diferentes personas con varias experiencias de activismo. Después de las experiencias de los educaciones, los estudiantes, etc., habrá una reflexión que es como enfrentarnos a un territorio y vincular la lluita dentro de este territorio. Después del proceso de varios grupos, varias experiencias que se juntan, con esta necesidad de tener una base, donde poder crear un buido político, de trobada, donde organizarnos políticamente tendría a ser esto, como la construcción de una base a un barrio que ya tiene una tradición obrera, popular, como es el pueblo sec. Entonces, la base es... Bueno, ahora parlem de construcción de autonomía, porque nos hemos juntado, bueno, la experiencia venía una mica también de no juntarnos desde un dogma y una ideología, sino desde los puntos fuertes y comunes que tenemos, ¿no? Desde una construcción de la comunidad, dotarnos de infraestructuras comunes, y también tenemos un punto de organización política, con una organización política, el barrio donde poder hacer un ejercicio de poder, y también donde crear un barrio autónomo, ¿no? Después de comenzar este proyecto, veíamos que todo este imaginario de crear esta comunidad y este barrio autónomo está una mica dentro de un público muy reducido, ¿no? Bueno, pues la militancia, universitari, en certs freds, ¿no? De civisme, etc. Pero que realment no estábamos sobresortint una mica, ¿no?, d'aquest quintal de confort, y juntarnos una mica, pues, con la realidad de lo que estaba pasando en nuestro territorio, en nuestro barrio. Entonces, el proceso del sindicato de barrio ha durado como unos cuatro años, y ha pasado por diversas fases. También tuvimos varios debates sobre el sindicato del sindicato, o el sindicato de la asociación de barrios, etc. Y en fin nos vamos a criar el sindicato que nos van reivindicar, ¿no?, de esta manera, también, para estarnos una mica, en el que había sido avanzada en el CNT, que no únicamente abordaba la esfera del trabajo, sino que abordaba todas las otras esferas de la vida. Y, bueno, con esta idea, llevamos unos cuatro años, y en qué punto estamos ahora. Ahora mismo hemos crecido mucho, nos hemos llegado a las personas de las vecinas y del barrio, que no habíamos llegado. Nos estamos planejando una mica, lo que debería ser el que defineja el Raúl, ¿no?, de las cosas de no ser, bueno, que no para tapar, no, ni tal, pero con gente, y hay personas que vendrían a ser de las personas que no entran dentro de esta humanización, de esta civilización, como si diguéssim. Entonces, pues, es gente migrant, sin recursos, algunos sin papel, y otros que no, ¿eh?, que también, que sí que portan aquí toda la vida. Pero bueno, sí que creo que el perfil es una mica aquest. Ahora mismo, en el que nos estamos centrando es en el tema de l'habitatge, es una necesidad básica abans, el tema laboral o la lluvia en la que nos estamos centrando una mica, es un tema de l'habitatge, porque es una necesidad básica. Abans quizás en el tema laboral había una subjetividad de la clase obrera más fuerte y ahora mismo la precarización de contractos temporales es un poco más complicado organizarse. Ahora mismo nos estamos centrando en el tema de la habitación pero no es nuestro objetivo, aconseguir casas para todo. ¿Cómo se desplega esto? ¿Qué hacemos desde el sindicato de la red? Anem i parem desnudaments de la gent, hem aconseguit pisos a lloguer social, ocupacions, etc. El més interessant és com hem desplegat tot d'una manera de fer diferent i com hem obert altres espais. Quins espais? Un sàrea, per exemple, de ceixar aliments que cada dijous ens reunim i fem una ruta per diferents peces del barri que ens guarden els aliments. I això genera uns vincles molt més enllà de l'assemblea de cada dijous que al final és com a la resolució de casos. També tenim un espai feminista, mixta, de les llanes i trans, el qual ve també d'una necessitat real, de dinàmiques de l'assemblea i, a més a més, que la lluita aquesta de l'habitatge també és una lluita superfamilitzada, no?, perquè és el l'ú més. Hi ha moltíssimes dones que venen i fins i tot dones que venen a buscar-les pels ordre dins, no?, és com, bueno, quan no pots fer prona pagaments o quan et col·laborar o quan no pots fer-te càrrec, és com, bueno, qui t'hi dona de cara és com la dona, no?, i és un espai superxulo, superempoderador i, a més, com superdivers també, no? Un dels exemples que ara, o sigui, el passat 8 de març, el que es va crear va ser tota una lluita que era, o sigui, una campanya amb altres grups d'habitatge que també hi ha a la ciutat que es deia fer llars feministes i el que, bueno, el que es va fer aquí al barri era ocupar un bloc per dones del nostre sindicat. També, doncs, hi ha una esticitat també de gent gran, amb fills, menús, o sigui, han anat a llum allà, sóc tot dones. I el que va fer com una campanya de tota la ciutat i una defensa, això, no?, el que volem dir és que des del que fem en el fiaria també extrapolar-ho a altres vites, no?, i també de feminisme, doncs, les vites que es posaràvem amb els dins de la base, dels sindicats de barri, i que no, o sigui, per exemple, els altres anys, la lluita feminista, el Bottega, havia sigut, potser, una mica més laica, el Bottega, i tant, bueno, doncs, volem també que sigui un cor, que sigui donar-la a un tipus anticapitalista, antirracista, transfeminista, fer-ho nostre i, a més, guanyar alguna cosa. Calar-nos aquest any un pis sigui, però, doncs, no siguin de la ciutat. D'altres espais que també tenim per desplegar, no?, com tot això que dèiem, de la vida al centre, el bon vivir, tots aquests conceptes que resoldran també les lectures. Doncs tenim un espai psicomocional, divendres, psicòlegs, que, bueno, això està funcionant d'aquella manera, però que també és un espai fora del que és l'assemblea pura activista, no?, que són, doncs, els roms d'aquests, d'aquí té desinformació, s'ha de res o altra cosa, sempre amb la presa, etc. Després també s'ha obert un altre grup, que és de fútbol, bueno, o sigui, el que vull exemplificar és una mica que no ens quedem únicament en l'organització típica o tòpica de venir aquí, fotem la nostra etxapa, cada divendres, cada lluny i després anem a casa i fem tal, sinó que és com a partir d'un filon que és l'habitatge on tenim totes les altres esferes de la vida, i estem arribant a moltes altres capes de la societat, o sigui, de la societat del nostre barri, i estem com polititzant totes aquestes esferes de la vida, sovint oblidades en moltes organitzacions. I, bueno, o sigui, una mica les potencialitats serien aquestes i ens quedem una mica en una reflexió que crec que és el més important per al debat, que era com les limitacions que tenim, que seríem un parell, una seria com estem sent molt fortes al barri, tenim una comunitat que ens recull, que ens dona suport i que ens dona estabilitat, caliu i ho hem demostrat en moltes ocasions, amb les bones i amb les difícils, quan se'ns ha molt compat la reacció que m'ha tingut, però com que és el que s'ha de donar que estem parlant, però ens costa transcendir més enllà del barri, també, o sigui, com articular un moviment, com articular una lluita a nivell ciutat i a nivell Catalunya, i ara no parlem ni de llestat espanyol, perquè ja gairebé n'hi pot saber molt. Llavors, era això, com aquestes limitacions seria articular un moviment és ampli revolucionari. Bona tarda. En primer lloc, donar les gràcies a la gent que ha fet possible aquest espai, al Raül per estar aquí, i dir-vos que, tot i que potser és contradictori que en una taula per parlar sobre la construcció del poder popular hi hagi algú que participa de la CUP, que és un partit, per mi és un honor estar en aquesta taula acompanyada de la gala del sindicat i del Raül, i a més fer-ho a la base, que és casa. Jo intentaré llançar preguntes, perquè em sembla que des de la perspectiva de la CUP és... Jo crec que hi ha moltes coses a explicar, però també hi ha moltes coses a preguntar, i que, per tant, el que hem de fer nosaltres és preguntar tota l'estona i a partir d'aquí tractar de construir. Jo llançaré preguntes a partir de la idea que les institucions, siguin els ajuntaments, siguin els parlaments autonòmics, sigui el Congrés, són sempre terrenys de joc on els interessos de les persones senzilles, de les classes populars, dels moviments socials, sempre perdre. Les institucions són la cristal·lització, segurament una de moltes, però les institucions on es fa política, aquesta política que es consideren majúscules i que és tan qüestionable, és la cristal·lització d'allò que es diu la colonialitat del poder. I són formes de fer política masculines, són formes de fer política només per a determinada gent, blanques, són formes de fer política liberals, són formes de fer política individualitzades. A partir d'aquesta idea on és un terreny, on des d'una perspectiva d'esquerres i transformadores sempre es perd, jo vaig adonar una sèrie de preguntes que són les que nosaltres ens fem o a mi em genera també el projecte polític de la CUP, de si és possible, fent una aposta institucional o fent una eina institucional, si és possible transformar, de quina manera, com es generen les aliances amb espais, per exemple, com el sindicat de barri, si és possible, si no. Jo llençaré preguntes perquè em sembla que l'interessant és que parli el Raül i les llenço i després també que les compartim, que em sembla que aquí és un espai on totes hi hem pensat molt sobre això. Les llenço al voltant dels dos planos d'acció política que té la CUP, un és el municipalisme i l'altre és, diguéssim, tota l'aventura aquesta nacional que estem recorrent des del 2012. Clar, en el terreny municipalista, la mirada de què ha de ser la CUP o quina idea ha de ser, nosaltres o... Sí, nosaltres sabeu que la CUP és diversa també, però potser la perspectiva que a mi més m'agrada és la que veu del marc del confederalisme democràtic, no?, dels CUP i les kurdes, no?, aquesta idea que si hi ha una... que hi ha d'haver un... s'ha d'ocupar la institució, perquè és un espai on es decideixen moltes coses, on hi ha molta informació i on es poden fer acció política de moltes coses determinades que afecten a les persones, però que hi ha d'haver contrapoder, hi ha d'haver gent que qüestioni a la institució i a la gent que està a la institució tractant de transformar i que, a més, hi ha d'haver institucionalitat pròpia, no?, si no, la única institució que tenim és la Liena, no? En aquest sentit, a mi, l'exemple que més se m'acudeix pensant en la CUP i en el projecte municipalista és el projecte de Sabadell, no?, i la vegada parlava d'habitatge, jo crec que concretament parlant d'habitatge, la CUP passa a governar una ciutat com Sabadell, una ciutat gran, a l'àrea metropolitana, amb moltíssims conflictes i amb totes les limitacions que té un Ajuntament, que són moltes, no?, per legislació mateix, i resulta que era, és a dir, com que es tomba la llei 24-2015, no?, que és una llei que la plataforma de factades per la hipoteca aconsegueix portar al Parlament i que s'aprovi, en treure una constitucional de tomba, per tant, l'Ajuntament de la Crida no tenia capacitat de sentar els bancs i expropiar habitatge, diguéssim, no hi havia marge legal, no?, i el poc marge legal que hi havia es va intentar i, evidentment, el BBVA es va rebre de nosaltres. Llavors, què es fa? L'Ajuntament agafa el moviment d'habitatge i li diu, nosaltres no tenim capacitat de garantir habitatge, ocupeu, no?, ocupeu i nosaltres garantirem que es puguin ocupar amb garanties, que tingueu llum, que tingueu aigua, etcètera, etcètera. A partir d'aquí es genera com una triada en què el bloc i la PAH és la institucionalitat pròpia, no?, alhora que és contrapoder i la institució està al servei d'això. Clar, aquest triangle perfecte que ha passat a Sabadell i que després ha generat conflictes, penseu que això ha sigut així tota la vida, no?, però aquest triangle perfecte que ens podem mirar, per exemple, la institució a nivell municipal genera moltes preguntes, no?, i vaig llançar-les i després ja passa l'altre. La primera és, és a dir, és possible des d'una institució generar aquest tipus de participació en tots els àmbits de la vida que ens afecta? És possible des d'un projecte com és la CUP institucional fer alguna cosa més que no sigui gestionar un ajuntament, tinguent en compte les impediments i la salvatjada que és el capitalisme quotidià, no?, la quantitat de gent, per exemple, que no té drets, que no té papers, de quina manera tu des de la institució ho fas, això. És possible transformar des d'un espai que és la cristal·lització de la barbaritat del poder? Com ho podem fer? Quines aliances podem generar? És possible fer-ho sense menjar-te el moviment? Que això també és un dels debats que s'ha tingut en la darrera legislatura, tant per l'Ajuntament de la CUP com també per l'Ajuntament de Barcelona, no? És possible quan la gent que entra a l'institució també necessita moltíssima gent militar i, per tant, aquesta gent militar també surt dels moviments? És possible tot això? Jo ho llanço, us ho llanço i també perquè ell hi pugui reflexionar, no? I en aquest sentit, és possible generar una gent de comú? Té sentit? És pervers, a d'hora, no? Perquè generar una gent de comú amb les limitacions que té a l'institució, amb els moviments, té recorregut? Jo vull pensar que sí, però hem tingut moltes experiències complexes, no? Amb això, llavors, ho llanço aquí i em sembla que d'aquí en surtin moltes més preguntes, no? I em sembla que més o menys s'entén la línia que tiro. Jo vull pensar que sí, per això milito en un projecte com la CUP. Però, alhora, també veig què passa quan no desgobernem ajuntaments, grans i petits, les línies de sols que hi ha, la impossibilitat que hem de dir que hi ha coses estructurals, no? Llavors, aquí ho llanço. I l'altre bloc de preguntes és el voltant de la CUP des del 2012, que decideix que vol tenir representació al Parlament de Catalunya, no? Perquè llegeix que el dret a la autodeterminació pot ser una clau que faci saltar totes les vestidures de l'Estat i, per tant, que aposta per tenir representació al Parlament i que aposta pel referèndum i de presa. I aquí passen diverses coses. De fet, en passen moltes, eh? Molt contradictorioses totes elles, no? Però n'esboso dos o tres i segur que entre totes en trobem moltes més, eh? Però per no allargar-me més i donaré la paraula a ell i a vosaltres, no? L'1 d'octubre, que va ser, jo crec, un exercici col·lectiu de poder i de tocar territori i d'empoderar territori, no? I quan dic d'empoderar territori, parlo de poder material, no? D'aquest territori és nostre i un territori ampli, no? Jo crec que va ser una experiència que pot ser llegida des d'aquí, que va ser seguida del 3 d'octubre, que va ser l'exercici més gros segurament de poder popular que almenys jo he vist. Potser perquè em falten anys de vida. No vull dir que sigui el major fet de... No, no, que jo he vist, diguéssim, de ser la meva experiència i que he pogut participar-hi, no? Però què passa? En aquell moment es fa jugar a la institució, a les organitzacions i al carrer, diguéssim, a una, amb totes les contradiccions i els matisos que té això, no? Què passa quan el 3 d'octubre la cosa es desborda? Que el govern, d'alguna manera, ho frena, no? I després ve el novembre, evidentment. Llavors, ho frena per moltes raons. Però aquí, pensant-ho des de la transformació i des de fer saltar totes les vestidures, què passa quan el poder popular es desborda, no? Què fa, no? Quan tu fas una aliança, com ve a fer la PUC, no? En aquell moment determinat i concreta per fer el referèndum amb partits d'ordre, no? Entre totes les cometes, però crec que ja ens entenem. Què passa quan el poder popular esborda? És possible pensar una acció transformadora i col·lectiva des d'aquí. L'altra cosa que va passar és que l'Estat, i ara no parlo de l'Espanyol, sinó el govern català, la Generalitat, l'Estatus quo, l'ordre, entès des de totes les maneres, sempre, 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 per sobre de tot, per molta visió transformadora que hi hagi, intentarà salvaguardar-se, no? Intentarà fer-se sobreviure. Llavors, quin marge hi ha aquí? És possible, no? Articular aquest tipus de coses, quins lideratges ho generen, què passa quan els líders són sagrats, no? Jo crec que això, jo crec que el moviment popular i la base en concret ha fet una feina preciosa des d'aquí, no? De generar lideratges col·lectius, però què passa quan tu entres a la institució i tractes de capgirar-ho tot, que els lideratges es personalitzen, no? I què passa quan els lideratges frenen, no? I ara no parlo dels lideratges de la CUP en aquest moment particular, però sí d'altres lideratges que han sigut aquí, no? I l'altra cosa que passa és que, o sigui, a part de si és possible rebentar les vestidures d'un estat, no? Aquesta és l'altra pregunta que llenço, com es fa això i des d'on? I pensant-ho des del poder popular. També què passa amb els judicis, no? L'Estat respon, castiga i ens trobem en què hi ha una sèrie de gent presa que, en principi, són contraris ideològicament, però que, en termes de drets democràtics, s'entén que allò no és legítim i que per tant s'ha de defensar. Llavors, com... I que, a més, en aquest context, l'extrema dreta puja i, a més, hi ha certes lectures que responsabilitzen, també, haver fet saltar totes les vestidures, no? Llavors, és possible plantar-me cara a un estat, pensant-ho des d'una lògica de moviment de poder popular a una eina institucional que pugui ser del moviment. Pot el moviment tenir una eina institucional de més? Com es respon a la violència d'un estat i del poder quan tu l'has encarat i quina gestió col·lectiva es fa d'això, no? Perquè l'acció col·lectiva i el plantar cara a fer saltar les vestidures també implica violència. Llavors, des de la perspectiva nostra i d'aquí, que és on estem ara, situada, com ha responat la violència, com s'entén aquesta violència, i quan parlo de com ha responat la violència vull dir quines alternatives polítiques s'hi posen, no? És a dir, té sentit anar a fer saltar totes les vestidures des d'una perspectiva transformadora? Té sentit anar a fer l'hospital tot per fer foc nou i construït? Tenim capacitat col·lectiva de sostenir, no? La vida més enllà del barri, la vida en termes de país, no? Però, jo ho deixo aquí perquè si no xerraré massa, i aquí no pot escollir més amb ell, però us volia anant-salt a fer-ho. Gràcies al ton. Gràcies. Lo segun del blame this! agradecer a la Ateneo y a ustedes por venir. Y bueno, voy a tratar de responder un poco las tareas que pusieron, a ver si apruebo o no apruebo. Bueno, lo que yo puedo decir es siempre, en base a mis pedidos en América Latina, de movimientos sociales, de organizaciones sociales, de luchas concretas, y en ningún modo puede ser interpretado como que estoy diciéndoles a los demás lo que tienen que hacer o bajándoles línea, como decimos. Reflexiones en voz alta, en Cataluña ustedes verán, es raro que no puedo decirle a nadie, ni siquiera en América Latina los otros. Más cerca, ¿verdad? Bien. Bueno, a ver, primero que nada, la experiencia de los movimientos populares y políticos de América Latina es una experiencia que ha cambiado mucho. Hace 15 años estábamos en un lugar, hoy estamos en otro. Y no me refiero a los gobiernos, que eso sería otra historia, ¿no? Para otra lectura. Me refiero a los propios movimientos populares. Hoy en América Latina están atravesando una situación muy compleja, muy difícil, a excepción del movimiento de mujeres, el movimiento feminista y de mujeres en general. Las cosas no están nada bien, porque hay una ofensiva muy fuerte de la derecha, porque durante el periodo de los gobiernos progresistas, los movimientos se incrustaron, muchos de ellos, en los aparatos estatales, prestaron sus cuadros al Estado, fueron coctados otros, movimientos enteros en algunos casos, otros se deshinacharon, entraron en crisis, otros, los más dinámicos, se reconfiguraron, ya no son lo que son hoy, pero que eran antes. Ya han desaparecido muchos actores colectivos y han reaparecido bajo otras formas. El caso del movimiento piquetero argentino es el más claro, que ya no existe como movimiento piquetero, pero hay un montón de iniciativas, centros culturales, sociales, diversos movimientos urbanos, lugares urbanos, las periferias urbanas. Hay una diversidad bastante grande también y la sensación general que tenemos es de debilidad frente a esta ofensiva de la derecha, lo que nos muestra la ofensiva de la derecha, que no es la derecha en general, la vieja derecha ya no existe, que es otra derecha, antes se hablaba de la derecha de la tierra, la cruz y la espada, hoy esta es una derecha aliada con los anticostales y los narcos y grupos paramilitares, pero es otra cosa. Entonces lo que desnuda esta ofensiva es las limitaciones que tenemos. Entonces lo que voy a decir es provisorio como siempre y en una situación en la cual estamos bastante complicados como para saber cómo se hizo. Bueno, dicho eso, diría que entrando a lo que plantea mi leña, yo diría, para afirmarle lo que pienso, lo que transforma es la acción social colectiva en la base de la sociedad. Eso es lo que transforma, eso es lo que modifica. Pero ¿qué es lo que se transforma? ¿Qué es lo que queremos transformar? Bueno, históricamente el movimiento revolucionario ha planteado cambiar cosas de nombre, o sea, la tierra en vez de la teniente, que sea del Estado o de los campesinos, las fábricas, la banca, ¿verdad? A los que deberían ser sus legítimos dueños, los trabajadores. Bueno, eso está bien, eso está bien, pero la experiencia histórica también lo muestra que esas reformas que llamamos estructurales no alcanzan, porque podemos tener la propiedad de los medios de producción en nuestras manos y gestionarlos de una manera capitalista o burocrática o como queramos llamarle a los engendros que han provocado más de una revolución en el mundo, casi todas dirían, sino todas. Entonces, lo que se trata de transformar son las relaciones entre las personas. Y ahí tenemos una experiencia muy rica. Yo creo que en América Latina los movimientos indígenas, los movimientos indígenas y afros, los movimientos de mujeres, incluso en este país, los movimientos de mujeres, feministas, están modificando las relaciones entre las personas. ¿Verdad? El patriarcado, el colonialismo no son estatuas o no son cosas materiales, se manifiestan materialmente, pero no son cosas materiales que uno pueda modificar así nomás, como la propiedad de una fábrica o de un banco. Entonces, los movimientos indígenas, de mujeres, de afros y otros, en su lucha anticolonial, ¿cuál es el primer paso que han dado? Pues trabajar ese patriarcado, ese colonialismo que tenemos dentro, ¿no? Y igual y colectivamente. Entonces, buena parte de los inicios de los movimientos indígenas, por ejemplo, tienen que ver con eso. Entonces, no es lo mismo la lucha contra la explotación que la lucha contra la opresión. La lucha contra la opresión tiene sus particularidades que no se pueden asimilar sacándole la fábrica a los capitalistas. Ese capitalista deja de explotar, pero ¿cómo hacen para que el patriarcado o el colonialismo dejen de manifestarse? En una sociedad. No es tan sencillo, ¿verdad? Firmar un decreto con el cual eliminas el patriarcado, ¿no? Sería genial, ¿verdad? Ahora, ley número uno, fin del patriarcado. Para mí. Bien. Yo lo que estoy intentando decir es que quien cambia es la actividad colectiva en la base de la sociedad, las instituciones no cambian. No son las portadoras de los cambios o los sujetos de los cambios. Porque los cambios tienen sujetos y sujetas, ¿verdad? quiénes son los sujetos colectivos. Eso es lo primero. Eso es lo que cambia. Es acción colectiva encabezada por personas organizadas o más o menos organizadas. Cómo se organizan es otra discusión. Históricamente nos organizamos de forma vertical y jerárquica. Y hoy estamos ensayando desde hace unos cuantos años formas más horizontales, más asamblearias, participativas de las instituciones. Ahora, las instituciones están ahí. Y las instituciones no podemos ni el Estado carnavijarlos así de un golpe, ¿no? Es imposible. Entonces, yo no podría decir que las instituciones no juegan ningún papel. Y creo que merece muy bien en diferenciar entre el municipio, sobre todo ciertos municipios de tamaño pequeño y mediano, del Estado o las instituciones estatales en otras manifestaciones como los parlamentos, los gobiernos, etcétera, etcétera. ¿Por qué esa diferencia? Porque el municipio es cercano a la gente, porque la gente que ocupa el municipio normalmente es conocida de la gente que lo vota, porque lo puede presionar para que se vaya, puede controlarlo de alguna manera. Ahora, aquí me gustaría, o sea, yo no sería para nada contrario a participar en las instituciones municipales. Ahora, aquí hay una dinámica, una dialéctica, una relación entre institución y movimiento, o movimientos. La primera es que, siendo los sujetos del cambio y los movimientos, la gente común que abajo organizada en movimientos, si somos los sujetos, pues tendremos que actuar como tales. Y la agenda la tenemos que plantear nosotros. No podemos aceptar que la institución nos imponga un ejemplo. Eso es una cuestión fundamental. En segundo lugar, si somos sujetos debemos construir instituciones propias. Acá hay todo un debate sobre si es posible una institución que no sea de carácter estatal. Porque cuando pensamos en institución, pensamos en el formato estatal. ¿Puede haber instituciones que no pertenezcan a la cultura política y la genealogía de lo que son los estados? Bueno, eso no es una respuesta blanco o negro. Hay que discutir y ver en lo concreto cómo funciona. Yo soy bastante escéptico de que las instituciones estatales, aún las municipales, pero eso puede cambiar, podamos, por ejemplo, controlarlas. O podamos institucionalizar una forma que los pueblos originarios tienen desde hace mucho tiempo, que es la figura de la rotación. Esta figura de la rotación es fundamental para que la institución, aunque sea una institución del movimiento popular, no se congele en una burocracia y, como diría un señor que llamaba Michels, en una nueva oligarquía. Esto es un desafío, un debate, que no está zanjado. Tenemos un puñado de experiencias en las cuales se han avanzado bastante. En el estado de Oaxaca, México, que hay millones de habitantes, hay unos 500 municipios, de los cuales 400 no hacen elecciones, porque la comunidad decidió que no se hacen elecciones, que no se admiten partidos y se decide en asamblea, se le llama esto usos y costumbres, es una ley que no está escrita, es una tradición. Por usos y costumbres la asamblea de ese municipio decide quiénes van a gobernar, o sea, quiénes van a estar en el gobierno municipal y por cuánto tiempo. Y como nos pone la asamblea, nos puede invitar la asamblea. Y el estado se ha visto obligado a esos 400 y pico de municipios reconocerlos. Incluso hay municipios en otros lugares grandes, de 25, 30 mil habitantes, como Cherá, en el norte de México, que funciona de esa manera. Expulsaron al viejo, a la Cámara Municipal Antigua e instauraron esa forma de gobierno. En muchos lugares se ha hecho. Eso no es fácil, ¿verdad? Porque aquí le dices al alcalde, bueno, ahora te vas y gobierna, pues sea un pueblito de 2.000 habitantes en Lleida o en Girona, no es fácil. El estado tiene sus leyes, su poderes, eso es posible donde el estado cree, donde el estado no alcanza, donde el peso de las mayorías indígenas, en este caso, es abrumador. Y más del 90% de la población de Oaxaca es de diversos grupos indígenas. Pero sí es posible. Otra cosa es que sea posible aquí y ahora, en esta realidad. Pero después yo tengo un par de dudas. Un par de dudas. Una es, ¿existe poder popular? Porque damos por sentado que sí. ¿Qué es poder popular? Es una institución, es una práctica, yo tiendo a pensar que es una práctica. Creo que un espacio como este es una forma de poder popular, por lo tanto no es el poder popular. Yo prefiero hablar en plural, y lo que creo es que ciertas prácticas, allá y acá, configuran relaciones de poder popular. ¿Verdad? Entonces, cuando encuentras prácticas y espacios, ¿no? Acá las prácticas tienen que estar aterrizadas, ancladas en espacios, esto es un espacio o un territorio. No sé, capaz que es un territorio. La diferencia que tenemos es que allá los movimientos tienen territorios propios dentro del Estado. Algunos reconocidos por la Constitución o por la ley, otros no, pero que funcionan como territorios de hecho. A mí me parece que el tema del poder popular es un debate abierto, pero si tenemos prácticas de poder popular, y seguramente aquí no sea nada la Presidenta, la que toma las, la caudilla que toma las decisiones, se me cae en una asamblea. Bueno, esas instituciones, post-institucionales, hay que regularlas. Y tienen que dotarse, me imagino que se deben tener, de algunas características. ¿Verdad? Que garantizan la participación de las personas, que garantizan la votación, que garanticen que la asamblea se reúne, pero que además lo que decide la asamblea se hace cumplir. Porque muchas veces la asamblea toma una decisión en un barrio como este y no la puede hacer cumplir. Y el poder popular tiene que tener formas de administrar los conflictos, eso que el Estado llama justicia. Si hay un compañero aquí que golpea, esto dice un ejemplo muy burdo, pero espero que lo pase, golpea a una compañera, bueno, me imagino que habrá medidas, pero puede haber cosas mucho más sutiles que tengan que ver con el poder dentro del poder popular, las relaciones de poder, que también es necesario regularlas. Por eso la rotación. Los zapatistas han tomado una decisión bastante drástica, bueno, funciona drásticamente, que es que en la Junta, ustedes saben que los territorios zapatistas tienen cinco regiones, que funcionan cientos de comunidades, algunas decenas de municipios y una junta de buen gobierno. Bueno, la junta de buen gobierno rota, suelen ser, no siempre se consigue, mitad varones, mitad mujeres, en torno a 20, hasta 15 y 25, y cada cuánto rotan. Cada cuatro. Tres años. No, 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 tres años ya consolidaste una burocracia. Una vez por semana, es un desmadre, es un lío terrible, pero el equipo entero está una semana y se va, y viene otro equipo. Entonces, o sea, no de todas las comunidades, de la gente que está en los municipios, que a su vez no se diga en las comunidades, es una retrasoportación muy rápida, que yo no digo que se pueda hacer en otros lugares, porque ahí hay unas prácticas de mucho tiempo en común, pero rotan semanalmente, ¿no? Digan que yo dije que lo bueno es rotar semanalmente porque yo ahora pienso, pero lo hacen así. Y el equipo administra justicia, el equipo toma decisiones durante una semana. Y después viene otro equipo, y ellos dicen, lo bueno de esto es que todos aprendemos a gobernar. Y esto es muy bueno, ¿no? Es maravilloso. Es como la disolución del poder. Yo a esto le llamo poderes no estatales. O poder posturar o como quieran. ¿Por qué? Porque siempre que pensamos en el término poder, pensamos en la figura de Estado. ¿Verdad? Y si tuviera que decir, dibujarlo en una pizarra, que me gusta mucho, porque tengo esta deformación, y de otras muchas, pondría en la estructura una pirámide invertida. Arriba están las comunidades, mil, mil, doscientas comunidades. En el escalón intermedio, los 34 municipios. Y abajo de todo, está la Junta de Buen Gobierno. Porque quien toma las decisiones de fondo, son los pueblos. Y esto lo podemos hacer entre nosotros también. Una coordinadora de grupos como el Ateneo, en Montevideo, cuando hubo las ocupaciones estudiantiles en el año 95, había una coordinadora, y había como 40 centros ocupados. La discusión que se armó en una era, ¿la coordinadora está arriba o abajo? ¿Subimos los representantes o bajamos a la coordinadora? Esto es muy interesante. Creo que el tema del poder popular es una discusión muy profunda. Hay un historiador, no importa, chileno, que dice, tener derechos y no tener poder, fue el gran negocio del sistema. Porque los viejos sindicatos obreros, Ateneo, todo lo que había aquí, hay uno que fue disfrutado, creo que era un historiador, hizo una historia sobre las panaderías populares en Barcelona, y eran un poder, antes de la guerra civil. ¿Y qué tal? Entonces, ¿ahí qué pasa? Tenemos derechos, ¿verdad? Derecho a votar, derecho a elegir, pero ¿qué poder tenemos? Entonces, a medida que tenemos poderes, esos derechos son menos importantes que los poderes. Yo si tuvieras que, me pusieras un examen, siendo blanco y negro, ¿poder popular o instituciones? No tiene color, ¿no? O sea, yo puedo participar en el municipio o en otras instituciones, si no desarmo mis poderes, si desarmo esa red de poderes, que es la base de todo, participar en las instituciones es el peor negocio que pudimos hacer. Porque están para eso, ¿verdad? Usted tiene un representante. La constitución de Argentina, por poner un ejemplo, uno de sus primeros capítulos dice, el pueblo no te libera, sino a través de sus representantes. O sea, el pueblo no existe, por lo tanto. Entonces, esto es una forma de congelar la no participación. El gran error que hicimos los movimientos en estos últimos 15 años en América Latina, donde hubo gobiernos progresistas, fue ese. Fue confiar en que Lula, Cristina o quien fuera, con Mujica, nos iba a resolver los problemas. Esto es un tema muy de fondo y muy pesado, porque una vez que desarmas esos poderes, rearmarlos no es tocar el siluato y que la gente vaya a reunirse. Es un proceso muy largo. Porque para llegar hasta aquí, como explicó Gana, hubo un largo proceso en el barrio, en las personas, hasta que se creó esto. Una vez que se crea, ahí están las reglas de cómo se estarán. Y esto, desarmarlos después es un lío que no tiene vuelta atrás. Por supuesto, se puede generar participación, pero a partir de esas organizaciones y poderes que ya existen. Entonces, podría estar así diciendo, bueno, si el municipio tiene enfrente una cantidad X de organizaciones del pueblo, del municipio ese, que se niega esto, pues eso no se hace. ¿Verdad? Yo sé que legislar esto es muy difícil, ¿verdad? Pero como la experiencia que tenemos es que la participación en gobiernos progresistas terminó destruyendo el movimiento, esa experiencia no podemos tirarla por la boda, tenemos que aprender de esa experiencia. Y podríamos hablar de casos del Estado español, en el que el Partido Comunista sale de la clandestinidad con una fuerza organizada muy potente. Evidentemente, mundo obrero, yo me exilié en esos años, vendía un millón de ejemplares. Y en poquitos años todo eso se desarmó. O a Jucari. No voy a meterme a hablar de Jucari. Eso es mío. Pero yo creo que ese es un tema de debate bastante importante. La segunda cuestión que planteaba Mireia era el tema de las instituciones grandes. Y empezó hablando de cómo, de qué pasa cuando el poder popular desborda, ¿no? Y si es posible plantar de cara a la mitad. Bueno, aquí yo diría que hay un tema de carácter estratégico. O sea, los movimientos hoy, por momentos tenemos mucha fuerza, mucha capacidad, pero hemos perdido un horizonte de tiempo largo. Hemos perdido un horizonte estratégico. A mí la palabra estrategia no me gusta, ni un contenido claramente militar, de mi vista. Y aunque a mí me gusta mucho Lenin, no creo que sea el caso. Pero sí es necesario salir de la coyuntura y mirar hacia dónde vamos. Entonces yo creo que a veces hay que plantarle cara al Estado, aunque no es divertido, muy doloroso. Pero yo quiero decir una cosa. Es prácticamente imposible que la actividad, por más intensa que sea en los movimientos, consiga hacer entrar en crisis al Estado. No conozco ejemplos históricos en los cuales la actividad popular, organizada o medio organizada, haya hecho entrar en crisis al Estado. El Estado entra en crisis a veces por otras razones. O por una gran crisis económica, o por una guerra, o por un conflicto X. Pero el Estado tiene instrumentos muy duros y muy afinados como para frenar la descomposición. En las últimas décadas, ustedes sabrán por la historia, en el siglo XIX y la primera parte, el tercio del siglo XX, el Estado fue desafiado por cientos de miles de personas en armas. Como una de París, revoluciones del 48 y para atrás, los cederos de Lyon, la primera y la segunda revolución, y decenas de casos en Alemania y en otros países. Eso hoy ya parece mucho más difícil. Y yo no me niego a esa posibilidad, la estoy descartando. Pero no se puede forzar. Y la gente nos tonta. Saben que si se hablen aquellas manifestaciones armadas a la calle, vamos a durar poco. Guerra civil, porque pasó en Barcelona, cuando el vuelto de Francia. Entonces yo creo que lo decisivo en este caso, mirando en el largo plazo, es fortalecer ese poder popular o esos poderes populares que sean lo más autónomos posible. Y cuando digo autónomos, me refiero a una autonomía integral, que sea una red de sobrevivencia, donde se practica agricultura para poder tener algún conocimiento sobre el tema de la tierra. No vamos a vivir en las ciudades de la agricultura, pero podemos establecer alianzas rurales urbanas por las cuales nosotros terminemos vendiendo y distribuyendo productos de los campesinos. prácticas en salud, prácticas educativas, prácticas en el tema de vivienda. Tenemos algunas experiencias, a mí me gustaría un día intercambiar, tenemos algunas experiencias en Uruguay particularmente del cooperativismo de vivienda muy intensas y muy potentes, que han construido decenas de miles de viviendas en espacios colectivos. Y creo que eso se puede, que es más fácil en una sociedad tan colonizada por el capital. Evidentemente buena parte de esas viviendas son en la periferia, pero no es lo mismo que cuando te gentrifican el barrio y te expulsan a las familias, cada uno se vaya para un lado distinto, que se vayan juntos haciendo colonias de 50, 60, 70 grupos de vivienda. Hay una experiencia de eso y yo creo que lo importante es ir tejiendo esa raíz profundizada. Hay movimientos que tienen una gran experiencia en la educación, como los sin tierra. Hay otros movimientos que tienen una gran experiencia en el cultivo, en los alimentos, en el agua. Colombia tiene 12.000 acueductos que abastecen el 40% acueductos comunitarios construidos y sostenidos por la población que abastecen el 40% del agua rural y el 20% del agua urbana. Aiva, Argentina, tiene 400 fábricas recuperadas. Los sin tierra han recuperado 25 millones de hectáreas a la realidad. Varias Cataluñas. Entonces, experiencias hay y yo creo que lo importante es que cuando se produzca una crisis del Estado, que cada tanto tiempo se produce, estemos en condiciones de que esa red sea lo más amplia posible para poder avanzar en esa dirección. Quienes deseamos un mundo sin Estado, porque aquí en el movimiento emancipatorio hay dos tensiones, ¿no? Antiguamente, sea del color que uno fuera, deseábamos, incluso los comunistas, un mundo sin Estado. Unos decían que sería para muy largo. Deseábamos un mundo sin Estado. Ahora lo que queremos, una gran parte, es un Estado administrado por los nuestros, que son dos cosas distintas. ¿Verdad? Este Estado, aunque lo administren los nuestros, siempre será ofrecido. Y puede ser que se lo administran los nuestros y las nuestras sean menos malos. Pero no pondría las manos en el fuego en función de las experiencias históricas que tenemos. En esos territorios, en esas redes, puede haber casas, como hay en muchos lugares, para mujeres maltratadas o golpeadas o lo que fuera. El tema mujer va a ser transversal a todo. Y la territorialización del movimiento de mujeres es fundamental porque a través de esa territorialización pueden llegar a establecerse relaciones nuevas y distintas entre varones y mujeres, etc. Yo creo que lo importante es profundizar esto. Crear organizaciones, crear poder popular, regularlas, termino con dos cosas, evitar que las instituciones se conviertan en oligarquías. Una cuestión primera, la experiencia histórica muestra que es posible ganarle al Estado y que es posible ganarle a la burguesía. Se le ha ganado en medio mundo. Lo que demuestra también la experiencia histórica es que después que le ganaste no es tan fácil avanzar hacia una sociedad nueva. y en algunos casos como ahora en Nicaragua las compas feministas dicen las que ya son mayores como Mónica Valtodano, la represión que vivimos hoy con Daniel Ortega es peor que la que hemos vivido con Somoza y eso es mucho decir porque Somoza era un criminal. Ese es un tema importante. que aprendamos de la historia de que ganar se puede pero después ¿qué? Llegar al gobierno se puede y después ¿qué? Entonces ahí hay un problema que no tenemos resuelto y que me parece que no lo vamos a resolver aquí porque es un tema que tiene que está ahí presente. Y el otro tema la medida que tenemos ya un poco lo dije de experiencias de poder popular o de instituciones o de órganos o espacios como este lo fundamental ahí es cómo sostenerlos bien que no se unirarquicen que no terminen siendo ustedes que mandan que no traicionen el espíritu con el que nacieron. Entonces en síntesis yo diría no tengo problema con participar en instituciones pero el grueso del esfuerzo hay que ponerlo en esto porque esto es la garantía que es el fuego sagrado que permitirá que la lucha siga sea por la independencia sea por el antipatriarcado o el anticapitalismo. Si hipotecamos esto estamos mal estamos haciéndonos un gol en contra nosotros somos muy futboleros la mayoría de los uruguayos no sé si es bueno o es malo son hinchas del Barcelona por razones que son obvias meses etc. No sé si eso es bueno o malo entonces cuidar nuestros espacios cuidar nuestros espacios establecer mecanismos para que los egos masculinos blancos y a gente como yo no se terminen encaramando en el poder y haciendo de eso un feudo privatizando los espacios colectivos eso fue la experiencia de las asociaciones vecinales en la transición eran maravillosas pero en pocos años se crearon una casta de viejos que echaron a todo el mundo nosotros vivimos y así pasa mucho o sea como garantizar que se mantenga un mínimo de fluidez de alegría de participación que de ahí voy al Ateneo que no sé diciendo te voy a traer esa tarea a los niños que era ahí estamos jodidos porque no se secó la cosa y esto insisto lo decía de mañana es un arte la militancia es un arte no es una estrategia no es un es un arte de vínculos de aprendizaje y los militantes este queremos que sabemos todo sobre todo los varones creemos que sabemos más que los que recién llegan creemos que tenemos todo claro y creemos que lo importante es el plan de trabajo el manifiesto el programa y eso nos sirve para nada digo está bien tener una tabla de reivindicaciones y algunas ideas en papel es fundamental pero en la cotidianeidad es como relacionarte con los vecinos es un arte y si doña María me tira lejía arriba de mi ropa que la ve a matar que hago con la ropa y todos tenemos problemas con los vecinos ¿verdad? bueno eso es un arte yo con algunos no me hablo en mi casa pero bueno algunos vecinos de ahí de la colonia donde estoy y sí pero son muy fachos ¿no? pero no fachos no fachos en el sentido político sino en las relaciones humanas entonces es muy complejo y el perro del otro ladra y ya se caca en la puerta de mi casa y esas son las cosas que terminan repudriendo la convivencia no es el programa y en los movimientos eso trabajarnos 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 yo y colectivamente trabajarnos es una cosa de nunca acabar nunca terminamos de mejorar lo que somos individual y colectivamente por eso digo que es un arte no vamos a ponernos todos en un diván para así paralizarlo pero sí podemos profundizar el vínculo humano a través de de este arte de mejorarnos de aguantarnos de ser menos cegos de comprender al otro o a la otra si no comprendemos es muy difícil convivir y yo creo que en eso estamos desde hace mucho tiempo y espero que sigamos estando muchas gracias aplausos